Señor director Don Roberto Rossellini, estamos aquí con Pancho festejando la llegada de Carola. Le pedimos por favor que nos traslade al otro lado. Momento whisky. Momento whisky nuevo, parece que hoy nos han traído un nuevo whisky. ¿Otro abrevaje? Sí. ¿Algo que decir? Vamos a probarlo, vamos a decir después de beberlo. Hoy me dijeron, yo quiero ir al whisky a un amigo mío. Quiero ir al whisky porque Oliveira no toma. Bueno, vio mal tu amigo. Te voy a decir, decíselo a mi mujer, lo vamos a grabar. Le va a encantar. ¿A la salteña? Bueno, antes de que... La salteña debe ser del vino más que del whisky. Sí, claro. Bueno, ahí estamos. Salud. 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 Les cuento que mientras estamos acá... Está bien, ¿eh? Rico, ¿eh? Muy bien. Sí, me gustó. Como Juan Juálvarez decía, olía el vino y decía, déjelo, está bueno. Ni lo tomaba. No lo tomaba. Sí. Les cuento que mientras... Tengo una de Juan Juálvarez con el café en el Ministerio de Justicia. Pero no te la voy a contar ahora, te lo cuento en otro whisky. Qué bien, aparece en la próxima tandita, después de la tandita. Sí. Les cuento que mientras estamos tomando whisky acá, hay gente que está brindando en la rural, en la cena de Cipec. Les cuento al poquito nada más de quiénes están. Lorenzetti. ¿Carrió? Niki Caputo. Yo te voy leyendo los que tengo que están ahí. Dos amigos de Carrió. Sí, bueno. Facundo Moyano. Tres. No, bueno, ahora seguimos. Métemelo a Angelici y ya cerramos. No, ¿sabes qué pregunta? Esta no lo estarían viendo. Puede que esté, tal vez está escondido bajo la mesa, no sé. Ah, mucha gente, claro. No lo vieron, pero sí está, por supuesto. Marcos Peña, Monzó, Abad, Sturzenegger, Amadeo, Héctor Daer. Un sindicalista. Sí, Gastón Rossi, me dijeron. Doce gobernadores, nueve sindicalistas. Se ve que... Doce gobernadores, importante. Sí, sí, Urtubey está. Bueno, tengo alguien que está así como tomando lista. Bueno, no sé, tal vez si llegamos... Me contaron, no me quiero olvidar de decirlo. ¿Qué? A ver. Parece que hay una disidencia importante entre Macri y Angelici por la sucesión en Boca. Sí, claro. ¿Quién es? Sí, porque vence el mandato y algunos dicen que podría ser Ibarra, Andrés Ibarra. Dicen que Macri lo quiere Andrés Ibarra, entre otros candidatos, pero básicamente el favorito sería Ibarra. Ibarra o Francisco Quintana, que es el legislador porteño. Claro. Estaba Ibarra, ¿eh? Estaba Andrés Ibarra. Sí, 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 decía que tenían cara de preocupado. ¿Estará preocupado por Boca? Y Angelici tiene su propio delfín, aparentemente. Gribaudo. Gribaudo que fue diputado radical angelichista. Angelichista. Y que además no es Angelici, te voy a decir. Uy, ¿cómo es? Angelici. Angelici. ¿Qué quiere decir? No sé, algo con... Es un plural. ¿Muchos angelitos? Angélicos. Ah, qué apropiado. Angélico. O sea... Angelici. Ah, claro. Yo tomaba un traguito que... Frangelico. Siempre tirás para ese lado. Bueno, me vino así un recuerdo. Siempre te viene, dale. Un recuerdo. Tengo un video, chicos. Viernes pasado, el señor Roberto Navarro se dirigió al país. ¡Epa! Sí, sí. A través de un Facebook Live. Sí, sí, un Facebook Live muy moderno. En realidad está adelantando la presentación de su libro El Abismo. Se llama El Abismo. También escribe. Claro, claro. Lo va a presentar en la Feria del Libro. Víctor Hugo se lo va a presentar. Y dijo esto, yo creo que lo escuchemos juntos y después tengo unas preguntas para hacerles del video. ¿Lo vemos? A ver. ¿Sabés dónde estaba yo en el momento que me despiden? Estaba en la oficina con Cristina. En ese momento yo estaba entrando a la oficina y me estaba llegando la carta. Y el libro piensa así, mirá. Me echaron, Cristina. Me acaba de llamar por teléfono el gerente de recursos humanos del canal para notificármelo. Se acabó Economía Política, el destape y el destape radio. Me quedé sin laburo. Y Cristina me dice, no puede ser. Hablé esta mañana con Fabián. Fabián de Sousa, el dueño. Y me dijo que estaba todo bien. Ya lo llamo. Cristina llamó a su secretario para que le trajera el teléfono. Yo pedí el mío también. Habíamos dejado los aparatos fuera de la oficina, como se hace en cualquier reunión importante, desde que asumió Macri. Ellos escuchan todo. ¿Por qué lo echaste a Navarro, Fabián? Dijo Cristina. No lo eché. Le enviamos una carta de documento pidiéndole que rectifique lo que dijo por Twitter sobre la censura. Disculpa, Cristina. Me están llamando otra vez en este momento. Me están allanando. No me dan paz. Eso dijo de Sousa. Mientras Cristina hablaba, recibí el mail con la carta de documento del canal. No lo podía leer en el celular. Acá llego, pero la letra es muy chica. ¿Vos lo podés leer? Le pregunté a Cristina. Cristina tomó mi celular y comenzó a leer con dificultad. No, espera. Mariano llamó de nuevo a su secretario. ¿Qué dice acá? Mariano leyó finalmente la noticia que, en definitiva, significaba una declaración de guerra al periodismo crítico. Lee muy bien, ¿no? Sí, es su propio libro, lo escribió él. Muy histriónico para leer. Claro, pero es su libro. Está leyendo algo que escribió él, dice Carola. Claro, lo siente. Sería bueno que lo leyera mal. Una pregunta rubia, puede ser. ¿Lo llama Cristina? ¿Lo llama Fabián de Sousa? Es magnífico. No hay que comentar nada de lo que hemos visto. Lo dejamos así. Le agradecemos a Navarro la sinceridad de todo esto que nos acaba de contar. Que era lo que se decía siempre. Lo sintoníamos, pero nos lo contó. Nos lo contó en Facebook Live y en el libro. Que él fue a quejarse delante de Cristina que de Sousa, el socio de Cristóbal López, por si hay que aclarar algo, que se financiaba en el negocio de la evasión impositiva. Está bien, entonces entendí bien. Sí, sí, ella lo llamó de Sousa, como si fuera un empleado, casi un parrili. Claro. Y dijo, ¿cómo estás haciendo esto? Fabián. ¿Eh? Fabián. Búscalo en internet, Oscar. Claro, lo llamó siempre. En Navarro, búscalo en internet. Claro. Búscalo en Facebook. Sí. Tenía sido un Facebook Live. Bueno, está bien. Me queda clarísimo. Hermoso testimonio, entonces, de Navarro sobre su situación laboral. Dan ganas de leerlo. Sí, sí, no, por supuesto, bueno, ya lo vas a ver. Viernes pasado. Si todo va a ser así, yo que soy, yo si fuera Cristina y de Sousa, ambos, compro toda la edición. ¿Eh? Todo. Si todo lo que va a contar es como esto. Y que reimpriman. ¿Eh? Y que reimpriman. Claro, sí, sí, sigo comprando. Y después compro la imprenta. Sí, bueno, Cristóbal te compra todo. Por eso. Bueno, viernes pasado también, chicos, porque les traigo todo el lunes. Vamos, por favor, podemos ver la foto, así les cuento a los chicos, la foto de Congreso, Sexto Congreso Antimafia. A ver. Atenti. Bueno, tenemos ahí en el centro al señor Moyano, a la izquierda del señor Moyano está Gustavo Ovega. ¿Quién es el de la izquierda de todos? No sé, vos lo reconoces. Un Néstor joven, parece. Pues, es verdad, es verdad. No lo reconozco. No lo reconozco. El afiche. Es máximo flaco. No, viste que flaco está máximo. Por eso digo. Es verdad, es verdad, no, pero de traje con saco y corbata no. Ahora, es genial, Hugo Moyano presidente de un Congreso Antimafia. Sí, bueno, no, pero yo quiero que veas todos los disertantes. Podemos ver esto. Pero acá tenés, en la biblioteca ahora, reparemos en algunos nombres porque no vamos a llegar todos. Pablo Moyano. Elegí uno. Elegí uno. Ariel Lijo. Ah, sí. Hablando de criminalidad organizada. ¿Qué te enseñan? El juez Lijo habla de criminalidad organizada. Oh, perfecto. A ver qué, bueno, tenemos ahí Gustavo Ovega, ya lo habíamos visto, con Pablo Moyano. Pablo Moyano. Abajo a la izquierda. Sí, sí. Pablo Moyano habla de trabajo y crecimiento. Sí. Pino Solanas. Pino, también está Pino. Hay varios jueces, ¿no? Pero lo que me gustó es la... Casanelo está también. Hugo Moyano presidiendo un Congreso Antimafia. Sí, sí, sí. Nos fuimos, una pena. ¿Nos tenemos que ir? ¿Nada más? Sí, sí, no, te existen, cantidad tengo. Pero hay algunos que te puedo guardar para la semana que viene. Salud, Pancho. Viene el whisky nuevo, ¿eh? Muy bien el whisky nuevo. Viene ahora, Encuentro de Ideas, Jorge Fernández Díaz y un diálogo con José Nunn, politólogo, cientista político, ambos en una conversación imperdible. No deje la nación más. Nosotros nos vemos el lunes que viene. Chau.